Hola cocineros, las cocinas abiertas al salón, también conocidas como cocinas americanas, están más de tendencia que nunca. Si quieres conocer todas las claves sobre ellas y ver algunos ejemplos, quédate hasta el final del vídeo. Pero antes, no te olvides de darle a me gusta. Se las conoce así ya que son muy típicas en las casas de Estados Unidos, aunque cada vez en más países es común encontrarnos con este tipo de distribución. Ventajas Las ventajas de las cocinas americanas son principalmente tres. Por un lado, permiten que la cocina sea un lugar de encuentro y reunión, ya que nuestros amigos y familiares podrán estar alrededor al tiempo que cocinamos. Incluso si están sentados en el sofá, tendremos visión directa con ellos y podremos charlar tranquilamente. Por otro lado, se aprovecha mucho mejor la luz, ya que hay menos obstáculos para que ésta traspase por las estancias y será un lugar mucho más acogedor. Y por último y no menos importante, las cocinas abiertas nos permiten tener también mucho más espacio de trabajo y almacenaje por lo general que una cocina cerrada, aprovechando, por ejemplo, los muebles que dan de cara al salón. Claves a tener en cuenta Si tenemos claro que queremos una cocina americana, hay varios aspectos a tener en cuenta y que resultarán clave para que tu cocina sea perfecta y quede totalmente integrada. En Línea 3 Cocinas aconsejamos siempre integrar todos los electrodomésticos que podamos. Quizá quieras aprovechar el frigorífico que ya tenías, el lavavajillas... En ese caso, pues siempre es bueno aprovecharlo, desde luego. Pero si empiezas desde cero, es mejor optar por electrodomésticos que puedan integrarse y que de esta forma el diseño quede perfectamente alineado. Incluso en algunos casos, se pueden esconder el fregadero, el desayunador o incluso el horno microondas. Y hablando de electrodomésticos, ojo con la campana. Elige siempre una que tenga una gran potencia de extracción y que minimice los ruidos, para garantizar que no haya olores desagradables en el salón, que no se estropeen los muebles con la humedad y que el ruido no nos moleste. Estad atentos, porque muy pronto vamos a hacer un vídeo exclusivo sobre campanas de techo, que son las que más se utilizan a día de hoy. Las más recomendables sin lugar a dudas. También es muy buena idea instalar algunas baldas o elementos decorativos en la pared para adornar la cocina y que de esta forma la estancia quede con mucha más armonía en cuanto a los estilos. ¿Cómo conseguir una cocina americana? Lo más habitual para tener una cocina americana es dividir la cocina y el salón mediante una isla. Sin duda, es algo muy elegante y que siempre llama la atención. Pero nos exige tener un gran espacio, al menos unos 15 metros cuadrados más o menos, aunque esto depende de la distribución de la estancia. Otra opción que podemos hacer es mediante una península que, como su nombre indica, tiene un punto de unión con alguna de las paredes de la cocina. Es una forma muy cómoda de abrir la cocina al salón y gracias a la cual podemos conseguir resultados maravillosos cuando la cocina anterior era muy pequeña. También hay algunas soluciones intermedias, como pueden ser las cocinas separadas del salón mediante cerrajería. Es otra opción que puede ser ideal si queremos separar ambos espacios pero mantener una conexión visual entre ambos. Y como lo prometido es deuda, os dejamos con algunos ejemplos de cocinas americanas y yo me callo ya para que podáis disfrutar e inspiraros en vuestro futuro diseño. Pero antes, acordaos de darle a me gusta. Todas las cocinas que estáis viendo están disponibles en nuestro canal y os dejamos los enlaces más abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!